Un saludo para la teleaudiencia y para el equipo realizador de este espacio informativo. Mayabeque fue una de las provincias del occidente del país afectada tras el paso del huracán Rafael. Para conocer acerca de los daños que ocasionó este huracán por nuestro territorio y también sobre las acciones que se han realizado en nuestra provincia para resarcir estos daños, pues tengo aquí en nuestro estudio al vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Manuel Aguiar Lamas. Bienvenido a nuestro programa. Sí, gracias. Buenas tardes. Vicepresidente, ¿cuáles fueron los daños que ocasionó el huracán Rafael en el tema de la agricultura? Bueno, la agricultura es uno de los sectores que más fueron afectados en la provincia. La provincia, como usted conoce, es una provincia eminentemente agrícola y precisamente afectó en la zona donde mayor tiene manifestación esta actividad, o sea, la agricultura en la zona sur de la provincia, por los territorios de Batabano y Quibicán fundamentalmente, aunque afectó también al resto de la zona sur, pero fundamentalmente las afectaciones en la agricultura estuvieron en estos lugares. Nosotros, se afectaron en la provincia más de 4.000 hectáreas de cultivos. De ellas, se pudieron recuperar unas 1.200 hectáreas, que cuando yo recuperaré es porque se pudieron cosechar, se pudo hacer diferentes actividades y se recuperaron los cultivos en estos casos. Y hay una pérdida de más de 2.000 hectáreas, que sí fue necesario ya hacer otro tipo de labores con ellas. De todas formas, en la provincia, teniendo en cuenta estas afectaciones, la importancia que tiene esta actividad para la provincia nuestra y para la capital, nos hemos dado a la tarea de promover un movimiento con los campesinos en ambos lugares. Ya en el día de hoy, nos reunimos con varios de las formas productivas, casi todas las formas productivas, en las que hicimos un llamado para incrementar la producción. En este movimiento y esta preparación que estamos haciendo, ya hay como resultado más de 1.000 hectáreas más que se van a sembrar por encima de lo que estaba comprometido en la campaña de frío. O sea, nosotros, el compromiso de la provincia es cumplir con la campaña de frío y sembrar 1.000 hectáreas más. Fundamentalmente, el cultivo más afectado fue el plátano. Hay áreas en Guine, por ejemplo, que demolió, por decirlo así literalmente, más de 42 hectáreas de plátano extra denso con altos rendimientos. Ahí se pudo recuperar una parte y otra parte no se pudo recuperar. El otro daño es en la yuca que la removió, así como en el pepino y otros cultivos que también hay afectación. Los frijoles, los que estaban florecidos allá o los que estaban paridos, también tuvieron una afectación grande, aunque ha habido diferentes acciones que han hecho los campesinos en ara de ir recuperando estas áreas. Y está la actividad ya que se está realizando para lograr incrementar la producción con ciclo corto fundamentalmente ahora. Y bueno, comenzar ya a partir de esta semana la siembra de la papa, que es una actividad que, como todos conocen, tiene altos rendimientos en nuestra provincia y tenemos previsto sembrar más de 1.100 hectáreas de papa este año. ¿Algunos de estos cultivos recuperados se comercializaron para la población? Sí, todos los que se recuperaron inmediatamente se comercializaron para la población de aquí de la provincia nuestra, de La Habana, y del consumo social, o sea, de las instituciones sociales que tenemos la responsabilidad también de mantener de alimentos. Bueno, lo invito a hacer una pausa, luego continuamos. Tenemos otros sectores de los que me gustaría hablar sobre las afectaciones que ocasionó Rafael y cuáles son las acciones que ha realizado la provincia, los trabajadores, las organizaciones políticas y de masas también para recuperar estos sectores en esta etapa, valga la redundancia, que ya todavía estamos en la etapa de recuperación. Vuelvo al diálogo con el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial aquí en Mayabeque, Manuel Aguiar Lamas. Nuevamente, bienvenido a nuestro espacio y ya usted nos daba detalles sobre los daños ocasionados en la agricultura. Y sabemos que también la vivienda es un sector que se vio muy afectado con más de 2.000 viviendas afectadas, dañadas, entre afectaciones parciales y también totales. ¿Cómo se comportaron estos daños en este sector? Sí, los daños en la vivienda fueron daños severos. Hay afectaciones de más de 2.200 viviendas en toda la provincia. La mayor afectación es el municipio de Batabanón y dentro de Batabanón, el propio Sugidero Batabanón, que ya veníamos con un programa de recuperación. Pero bueno, también los municipios de Bejucal, Quibicán, son los más afectados. Melena del Sur también seriamente afectada en la vivienda, que se está trabajando en el levantamiento de todas estas afectaciones y en lo que fuera posible ya en las afectaciones parciales de techo, que son la inmensa mayoría, ya hay recuperadas más de 86 viviendas y se trabaja intensamente para lograr eso. Desde el primer momento, el país nos fue asignando recursos. Nosotros teníamos nuestra reserva en la provincia también y se puso ya a disposición de los afectados los recursos, fundamentalmente elementos de techo, pooling, zinc, fibrosen, tornillería, sujeción para esto. Y también por el Ministerio de la Construcción, también se nos asignó ya un nivel de cemento. Y estamos trabajando en los elementos de pared para lograr las afectaciones. Que hay más de 140 viviendas que fueron derrumbes totales. Que hay que darle una respuesta desde el punto de vista constructivo y de nuevo tenemos que buscar la tipología constructiva, los recursos adecuados, la proyección. Contamos además en estos días con el apoyo de los estudiantes de la CUJAE, de la especialidad de arquitectura e ingeniería, que nos ayudaron mucho en el levantamiento de todas estas afectaciones en la provincia. También se trabaja, hay un diseño de viviendas más económicas para los núcleos que son pequeños. Porque las viviendas se derrumbaban y construíamos las viviendas casi a la usanza de las que tenían las personas. Y hoy la economía no da para ello y se están haciendo viviendas, diseños más económicos que permiten con un menor área constructiva dar solución a esta problemática. ¿Se crearon puntos de tiendas de materiales de la construcción para que la población afectada pueda ir a comprar materiales? Sí, todos los municipios como conocen tienen su tienda de materiales de construcción. En los lugares, los asentamientos donde están las principales afectaciones, se mueven los materiales hacia ahí para que las personas no tengan que salir, por ejemplo, de Subhidero, ir a Batabanó, o de La Salud, ir a Quibicán, o de Camacho, ir a Batabanó. Se le llevan los recursos a los lugares donde están las principales afectaciones. Que coincidentemente, bueno, son estos los principales lugares donde están las mayores afectaciones. Bueno, el huracán Rafael afectó de manera significativa la red eléctrica de toda la provincia, o de una gran parte de la provincia. ¿Pudieras darnos detalles? Sí, la afectación fue muy severa en esta. Hay un grupo de circuitos primarios que fueron afectados. Cuando digo circuitos primarios, fueron circuitos de alta tensión que, por supuesto, abastecen las subestaciones que, por supuesto, después se distribuye para la población, la electricidad o para la economía, diferente al uso que se le vaya a dar, y que fueron severamente afectados. Solamente en la zona de Quibicán, La Salud, Camacho, son los lugares donde hubo las mayores afectaciones. Aunque hay afectaciones en el resto de la provincia. Ya en estos momentos ha habido una gran recuperación de esos circuitos. Ya la provincia está por encima del 90% de recuperación, que nos posibilita ir dando servicios. Y todos los acueductos. Ya logramos que todos los acueductos tengan servicios de agua. Cuestión que reclama mucho la población. Hay que destacar el apoyo de las brigadas de Villaclar, que trabajaron en la recuperación de los circuitos de Cuenca Sur, que era uno de los más afectados por la importancia que tiene para el abasto de agua por la capital. Y la labor que han realizado los linieros de nuestra provincia, que la mayoría de las afectaciones las fueron recuperando ellos mismos. En el tema de las redes de telecomunicaciones, ¿cuáles fueron los principales daños? Al igual que las redes eléctricas, las de telecomunicaciones fueron severamente dañadas también, con caídas de postes, rupturas de la fibra óptica. Y esta también, ya en este momento, hace ya varios días, que se recuperó a habilitar el servicio de comunicación. Eso se resolvió en un plazo, digo yo, que muy breve. Y se trabajó intensamente en recuperar todo lo que es parar los postes, componer las líneas, acondicionar bien el sistema. La empresa eléctrica, al igual que lo hizo Recursos Hidráulicos, en algunos lugares acondicionaron un grupo de electrógenos para dar servicio en las estaciones que estaban sin servicio eléctrico. Y se fue trabajando paulatinamente para recuperar todo este servicio. Pero las afectaciones fueron grandes y las recuperaron fundamentalmente los linieros telefónicos nuestros, con el apoyo de una brigada que vino de La Habana, que también nos ayudó en recuperar este sistema. Vale destacar entonces el apoyo de estas brigadas, tanto la de Villaclara como la brigada de La Habana, que apoyó a nuestra provincia en la recuperación tanto de las redes eléctricas como de las redes telefónicas. Así estamos acostumbrados a que Cuba es una sola, y como mismo Mayabeque ha apoyado a otras provincias en otros eventos meteorológicos, pues así mismo hemos recibido también ayuda de provincias cercanas. Sí, los nuestros están listos ya una vez que concluyan y van a trabajar a Artemisa. Ya tenemos identificados tanto los eléctricos como los de comunicaciones. Irán a apoyar a Artemisa, que tiene una situación mucho más difícil que la que tuvo Mayabeque, porque fueron más afectados directamente por el evento climatológico. Bueno, muchísimas gracias al vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Manuel Aguiar Lama. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro espacio. Gracias a ustedes por lo posible. Y nos despedimos también con el agradecimiento a los miembros de organizaciones políticas y de masas, a los miembros también de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, de la Federación Estudiantil Universitaria, con su guerrilla 13 de marzo, y también con las brigadas estudiantiles de trabajo, a todas las organizaciones de nuestra provincia que apoyaron incansablemente en la recuperación de los territorios más afectados de la provincia mayabeque. Hasta un próximo encuentro.